Roberto Castro presidía esta mañana el tradicional acto conmemorativo del 34º aniversario de la Constitución Española organizado por la subdelegación del Gobierno Noura en sí celebrado en el Auditorio Municipal. Un acto en el que se entregaban los premios a los 40 alumnos de infantil y primaria, SOFP y bachillerato galardonados en la 29ª edición de los Premios de la Constitución por sus dibujos y redacciones sobre el lema de este año, las Comunidades Autónomas y la Constitución, Título 7, Capítulo 3. Además, en el mismo acto, Cáritas, el Banco de Alimentos, Cruz Roja y el forense Julio Jiménez recibieron distinciones por su labor.